¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo para luego ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Llevamos los dos al anochecer Oscureció, no podía ver Yo manejaba, iba a más de cien Prendí las luces para leer Había un letrero de desviación El que pasamos sin precaución Muy tarde fue y al enfrenar El carro volteó y hasta el fondo fue a dar ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo para luego ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor ¡Adiós mío! ¿Por qué? ¿Por qué? Al vueltas dar yo me salí Por un momento no supe de mí Al despertar, acercar o correr Y aún con vida la pude hallar Al verme lloró, me dijo amor ¡Allá te espero! ¿Dónde está Dios? Él ha querido separarnos dos Abrázame fuerte, porque me voy Al fin abrazé y al desastre se sonrió Después de un suspiro en mis brazos quedó ¿Por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo para luego ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Por qué? Si yo se la llevo pa'l cielo Mi única razón de vivir ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó, la quitó Si yo se la llevo pa'l cielo Mi única razón de vivir Es que no puedo vivir Sin ella a mi lado Si yo se la llevo pa'l cielo Mi única razón de vivir Desamparado me quedé Solito en este delirio Oh, 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 oh Si yo se la llevo pa'l cielo, mi única razón de vivir Porque se fue, porque murió, porque el Señor me la quitó, la quitó Si yo se la llevo pa'l cielo, mi única razón de vivir Es que no puedo vivir sin ella a mi lado Si yo se la llevo pa'l cielo, mi única razón de vivir Desaparado me quedé, solito en este delirio Oh, 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 yeah Suave Oye, Señor, ahora estoy solo en este mundo, sin nadie para amarme Porque, porque yo ¡Año mío! ¡Año mío! ¡Año mío! ¡Año mío! ¡Año mío!